Hola amigos, bienvenidos al Bunker, me encuentro nueva cuenta contigo Nat, ¿cómo estás? Ya se está haciendo costumbre Nacho, muy bien, excelente inicio de semana para todos, arrancó ya la actividad aquí, ya empieza la cuenta regresiva para el debut en la Copa América, ¿todo muy bien? Vamos a platicar de lo que ha hecho la selección este día. Sí, justo ya, nuestros últimos días aquí en San Diego Nat, ya, pues bueno, hablaremos en un ratito de eso, pero hoy la selección, pues ya en estos controles de cargas en entrenamientos, hoy fue por el gimnasio, más tranquilo de cara a Copa América, de cara al viaje para regular tantito las cargas, como te digo, y pues bueno, un entrenamiento más tranquilo. Un entrenamiento más ligero, en gimnasio, un tanto recreativo también, para seguir fomentando esta unión de grupo, con una visita especial también por ahí, y bien, realmente cerrando la semana de esta, a la cual le venimos llamando pretemporada, ¿no?, de cara a la Copa América, esta semana a la cual le han sacado muchísimo jugo Jaime Lozano y todo su cuerpo técnico, y todo el área de especialistas que está detrás de esta selección nacional. Sí, empezó la semana con este trabajo, como menciona, recreativo, más tranquilo, porque ya el sábado es día de partido y pues comienza la Copa América. Arranca la Copa América contra Jamaica. Y hoy también hubo atención a medios de comunicación, dos jugadores que realmente se suman a esta lista de la Copa América, que son de los jóvenes, ¿no?, porque venimos hablando de una selección joven, de un cambio generacional, y están listos también. Justo, el primero que habló fue Carlos Acevedo, y que la pregunta que todos se hacen, ¿no?, es que quién va a ser el titular en la Copa América, que es lo que le hicieron, bueno, y esto dijo Carlos en zona mixta. Hay que ser positivos, te digo, viene un torneo muy importante en Puerta, hay que pensar positivo en cosas grandes también. Lo que queremos es poner a México en lo más alto, y sin duda que hay que hacer las cosas bien para poder hacerlo. Es una competencia muy sana, los tres arqueros nos conocemos, bueno, sobre todo a Julio, que lo conozco de toda la vida en Santos, y bueno, yo te digo, vine a sumar, vine a pelear por un puesto, y bueno, el que esté dentro del arco, sin duda que va a hacer las cosas muy bien. Lo que sí es que los tres estamos entrenando de muy buena manera, hay un muy buen grupo, hay un muy buen ambiente en cada entrenamiento, exigiéndonos al máximo, y sin duda que queriendo hacer lo mejor para la portería de México. Lo que veo sí es una oportunidad muy grande para los tres, de defender el arco de México. Te digo, desafortunadamente, obviamente lo que le pasó a Ángel hace que esté aquí, pero bueno, te digo, estamos peleando por un puesto, estamos peleando por hacer las cosas muy bien, y cualquiera de los tres arqueros que esté dentro del campo, yo creo que lo va a hacer de una muy buena manera. Y ya después de este gran avión que pasó sobre nosotros, que te decía, una competencia muy sana, interna, entre los porteros, son amigos los tres, y bueno, al final es la decisión de Jaime Lozano quien inicia. Es curiosa esta parte, ¿no? El hecho de que incluso antes pasaba también con Malagón, ¿no? Se conocían de muchísimos años, habían compartido, hoy pasa con Acevedo y Julio, que tienen muchos años de que se conocieron desde que estuvieron en Santos, por ahí también el tal Arrangel, que es una joven promesa del fútbol mexicano, y justo se ha generado esta competencia sana, como lo dice Acevedo, y buena, ¿no? Interesante, como dices, los reflectores de todo México están en quién va a ser el guardameta de esta Copa América, que seguramente lo sabremos ya en la recta final de esta semana, o instantes antes de que debute México ante Jamaica el sábado. Sí, justo una competencia que es hasta necesaria, ¿no, Nat?, para que los tres porteros, y en general todo el grupo muestre lo mejor de ellos mismos, para lograr afianzarse en el once titular. Que incluso preguntaba yo en alguno de estos días, quién definía al portero, si realmente el entrenador de porteros, Jaime Lozano, cómo era, porque me generaba un tanto de curiosidad, y me explicaban que, como sucede en todas las posiciones, cada quien manifiesta cómo ve a cada uno, y de acuerdo al rival, de acuerdo a las necesidades, y lo que se está buscando para ese encuentro, Jaime determina quién de los tres es el que va a parar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué se decide, va a estar interesante, y bueno, para también Acevedo, es una gran oportunidad de vida, recordando que hace un año estaba justamente en este mismo hotel, en este mismo lugar, en un verano, quedando fuera de la selección por una lesión. Justo, entonces, pues bueno, veremos quién es el que se afianza en la titularidad. El otro que habló en zona mixta fue Brian González, el cotorro estuvo hablando con los medios, muy ilusionado con la Copa América, y habló sobre Edson Álvarez, sobre el líder que es en el grupo, y pues vamos a escucharlo. Escuchemos. Jaime ha hablado más conmigo en cuestiones que yo tengo que corregir como defensa, más puntuales, que pues a lo mejor yo por esa falta de experiencia en esa posición me están haciendo falta, y yo estoy tratando de exprimirle todo eso a los que ahora son los defensores, y bueno, más que nada son correcciones puntuales y que yo tengo que hacer. Quizás en este semestre me han pasado muchas cosas, pero mi sueño más grande creo que era estar en la selección mayor, para mí el encontrarme con este grupo, a lo mejor al inicio era un poquito de nervios, porque yo no sabía cómo me iban a acomodar, me iban a tratar, me iban a hacer sentir, y bueno, yo cuando llegué acá me sentí como en casa, me sentía bien acoplado por los de experiencia, me sentí con esas ganas de querer demostrar que puedo estar acá, y con esas ganas de querer regresar. Con los que más he convivido, con Eric Sánchez, con Luis Chávez, que son los que ya los he tenido en Pachuca, de ahí en fuera creo que el otro día, lo digo, aquí estamos en el peluquero y Edson le tocaba después de mí, y se estuvo platicando conmigo, y es algo muy grande para mí, porque habla muy bien de su persona, habla muy bien de que él como capitán ahorita, él quiere juntar a las nuevas caras, y bueno, eso la verdad me hizo sentir muy bien, el que Edson hablara conmigo y me hiciera sentir como en casa, creo que para mí me ayudó mucho. No, para mí un gol con selección nacional es algo grandísimo, creo que, bueno, no te digo que lloraría en ese momento, pero después créeme que con mi familia se van a salir las lágrimas, voy a llorar muchísimo, y bueno, yo creo que sería una emoción muy grande. Ahí está el jugador del Pachuca, que también mencionaba por ahí, el cómo recibió la noticia, que se la dio su mamá, que esta declaración ya la habíamos escuchado anteriormente, que la mamá es la que le avisa que está en selección nacional, que lloran juntos, que fue un gran regalo del 10 de mayo, y hoy para él el estar aquí es un sueño hecho realidad, porque ese niño siempre quise estar ahí, cobijado por grandes jugadores de experiencia como lo es Edson Álvarez, entonces es parte de esta competencia, y también de esta familia, de esta familia que ha mostrado unión, que ha mostrado estar todos en la misma línea, e ir juntos por el objetivo que se han trazado. Justo aparte, Brian es uno de los jugadores más jóvenes, el más joven es Marcelo, él le sigue a Brian, entonces estar a punto de disputar una Copa América a los 21 años de edad, yo creo que está muy ilusionado de cara a esto, que ya se viene y como comentamos es el próximo sábado. Totalmente, totalmente. Y pues bueno Nato, ya nos quedan poquitos días aquí en... Si no es que horas Nacho, nos quedan horas, seguramente para mañana en menos de 24 horas, estaremos ya volando a la ciudad de Houston, por la mañana habrá entrenamiento, el último entrenamiento ya en San Diego, en el campo, hoy fue en el gimnasio, y después prácticamente de inmediato llegando del entrenamiento, sale el equipo al aeropuerto para viajar en vuelo charter y arrancar esta travesía de la Copa América, que incluso ya la Conmebol empieza a preguntar, empiezan a ajustar detalles, se empieza a afinar todo para la llegada de México, mencionar que de manera peculiar, la Conmebol siempre da un seguimiento especial a cada una de las selecciones conforme van llegando al torneo, entonces mañana seguramente habrá más noticias sobre eso. Entonces pues sí, ya últimas horas, como mencionas aquí en San Diego, entrenamiento mañana en la mañana y viaje a Houston ya para comenzar así y de lleno en la sede del primer partido de México en la Copa América el próximo sábado. Seguimos en ciudades de muchísimo calor, Houston, después Los Ángeles, después Phoenix, y bueno, esto no cambia y no para, calorón el que nos espera, pero bueno, invitar a toda la afición, a todos los mexicanos a que sigan apoyando, a que sigan detrás de esta gran selección y confiando en lo que será este verano y que todo el mundo está poniendo su granito de arena de principio a fin. Y pues muchas gracias por ver el búnker, ya de los últimos capítulos vamos a ver si nos dicen que lo hacemos aquí o ya lo hacemos hasta Houston, entonces no sé si... Pero bueno, aquí sigan viendo el búnker, ya saben que es todo lo que pasa en la intimidad de la selección mexicana. Muchas gracias, Nat. Gracias, un gusto, saludos.